Hoy queremos que nuestra especialista en bienestar animal, la catedrática de Derecho Teresa Jiménez Candela, dé respuesta a la siguiente cuestión. ¿Puedo dejar a mi animal de compañía dentro del coche cuando hago algún recado? En cualquier época del año, dejar a un perro o a un gato dentro del coche es ponerlo muchas veces en un serio peligro para su salud. Es obvio que, cuando se acerca el verano, el riesgo para nuestros amigos es aún mayor. ¿Qué dice la ley sobre ello? Desde el punto de vista jurídico, creo que interesa saber que esta es una conducta no especialmente contemplada, pero, sin embargo, se puede asimilar como una falta administrativa a cualquiera de las conductas de maltrato de las que conocemos y que se pueden denunciar. Nuestra catedrática nos demuestra con toda humildad que sabe de qué habla, y es que hasta el mejor escribano echa un borrón alguna vez. Si me permitís la anécdota, estando en Alemania durante una temporada en la Universidad de Colonia, yo dejé a mi perro, que en aquel momento tenía seis meses, dentro del parking, con las llaves a cargo del guarda del parking y con las ventanas, por supuesto, abiertas. Y, sin embargo, me denunciaron. Pero a las 24 horas, es decir, que la sensibilidad puede decirse que hay en ciertos países ante estas situaciones, pues es la que convendría que también adquiriríamos nosotros en los próximos años. ¡Suscríbete al canal!